Siento tu mirada tierna Cuando me miran tus ojos Me han hechizado que no sé Lo que haría yo sin ti Tu presencia me enloquece Que ella ha perdido la razón Cuando vienes a buscarme Yo me envuelvo en la pasión Ven a mí que te esperaré Me encuentro muy solo La noche no tiene sentido Si no estás tú aquí Me quedo en deseos de tener Tu cuerpo en mi cuerpo Quiero hacerte sentirte mujer Y estar unido Tu presencia me enloquece Que ella ha perdido la razón Cuando vienes a buscarme Yo me envuelvo en la pasión Ven a mí que te esperaré Me encuentro muy solo La noche no tiene sentido La noche no tiene sentido Si no estás tú aquí Me encuentro en deseos de tener Tu cuerpo en mi cuerpo Quiero hacerte sentirte mujer Y estar unido Y estar unido Ven a mí que te esperaré Ven a mí que te esperaré Me encuentro muy solo En una noche no tiene sentido En una noche de pasión Quiero tenerte por siempre Solo tú y yo Lo sé La candela Música 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 Pero a mí que te esperaré Me encuentro muy solo Quiero sentirte junto a mí Porque me siento muy solo Ven a mí Ven a mí que te esperaré Me encuentro muy solo Quiero sentir tu mirada Tierra, dulce, apasionada Ven a mí que te esperaré Me encuentro muy solo La noche no tiene sentido Si tú no estás conmigo Ven a mí que te esperaré Me encuentro muy solo Ven a mí por favor Porque me encuentro muy solo Ven a mí que te esperaré Ven a mí que te esperaré Ven a mí que te esperaré